Cerca de un solar Cerca de un solar Allí en la cañada Para ser preciso En la encenada Y una hermosa fiesta Se estaba ofreciendo Y todos igual Estaban comiendo Cerca de un solar Allí en la cañada Para ser preciso En la encenada Y una hermosa fiesta Se estaba ofreciendo Y todos iguanas Estaban comiendo En la nevera buscaba Otro plato diferente Y me gritaba la gente Cerrada Que haya iguana Yo le preguntaba ¿Dónde estaba el inodoro? De pronto me salto Un loro gritando También iguana Cerca de un solar Allí en la cañada Para ser preciso En la encenada Y una hermosa fiesta Se estaba ofreciendo Y todos iguana Estaban comiendo Cerca de un solar Allí en la cañada Para ser preciso En la encenada Y una hermosa fiesta Se estaba ofreciendo Y todos iguana Estaban comiendo Un día por la mañana Me di una cañadera Y como busca la escalera Pa' que me cojáis la iguana Esa iguana yo cojí Y la sancoche con yuca Después que me la comí Vaya demonio maluca Cerca de un solar Allí en la cañada Para ser preciso En la encenada Y una hermosa fiesta Se estaba ofreciendo Y todos iguana Estaban comiendo Cerca de un solar Allí en la cañada Para ser preciso En la encenada Y una hermosa fiesta Se estaba ofreciendo Y todos iguana Estaban comiendo